Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca, por este su canal, Su Mundo TV. Estamos ya en la antesala de los festejos de las Navidades, de las fiestas navideñas, tanto la noche que le llaman Nochebuena, que es en la madrugada de esa noche en que nace Jesús de Nazareno, como ya el 25 de diciembre, que es cuando el mundo cristiano celebra el nacimiento de aquel que marcaría la historia en un antes y un después. Jesús de Nazareno, que fue una persona de carne viva, de carne y hueso, como decimos en el argot popular. Entonces, esto provoca que el mundo cristiano celebre con alegría el nacimiento de este ser que transformó, cambió la historia, el curso de la historia lo cambió. 33 años de vida fueron suficientes para cambiar el curso de la historia, porque ya al morir Jesús de Nazareno, se crea también otro precedente. Un hombre que su vida y su muerte provocó el cambio del curso de la historia. Por eso, pues, se habla en la historia universal antes de Jesús o antes de Cristo o después de Cristo. Entonces, esto, pues, es motivo de celebraciones, de alegría en el mundo cristiano, el nacimiento de Jesús. Y luego, en lo que se llama la Semana Santa, la Semana Mayor, es motivo de tristeza en el mundo cristiano. Entonces, vamos a prepararnos para celebrar con alegría este acontecimiento singular en la historia universal. Pero vamos a hacerlo con moderación, con mucha cautela, con mucha precaución, para que no se selle también nuestro tránsito por la vida. Aquellos que perecen en un accidente automovilístico, lo que ocurría mucho en la década de los 70, los 80, los 90. Los famosos, y todavía ocurren, de manera aislada, pero ocurren, los famosos disparos al aire, bala perdida, que cegaba la vida a personas inocentes que salían a celebrar la llegada a un año nuevo, en el caso del 31 para el día primero. Y esto marca, la historia marca el punto de vista emocional de esa familia que perdió a un ser querido en medio de las navidades. Y la navidad para esa familia, en vez de ser alegría, es tristeza durante mucho, mucho, mucho tiempo. Aquellos jóvenes que tienen la oportunidad, producto del trabajo honesto que han realizado, de adquirir un medio de transporte propio, un carro, como decimos aquí en Dominicana, estos jóvenes, pues les recomendamos desde ya que piensen muy bien lo que van a hacer en función de las celebraciones con sus amigos y familiares. Entonces, el que ingiere alcohol, pues no debe conducir, no debe conducir para evitarse problemas y evitarle problemas a sus familiares, para que no lleve la tristeza a esos seres queridos. Bueno, pero ya yéndonos a los puntos que son siempre parte de este programa, los comentarios políticos, los análisis económicos, hoy, pues el ex ministro de Obras Públicas, de las gestiones gubernamentales del presidente Danilo Medina, y también quien fue el candidato presidencial del otro poderoso Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, logró, logró por fin que se le cambie la medida de coerción que tenía, ya no tendrá prisión domiciliaria, podrá disfrutar a plenitud de las navidades junto a sus familiares, lo que no podrá es salir del país, tendrá impedimento de salir del país, por él ya al dejar la cárcel, la cárcel domiciliaria, porque estaba en prisión domiciliaria, se economizó todo ese escarceo que se hace para escarcelar a una persona que está guardando prisión, lo primero que dijo es que irá a la visita de su padre, irá a visitar a su padre. Yo conocí a Gonzalo Castillo siendo el ministro de Obras Públicas, y me parece que un hombre sencillo, un hombre que explicó sus orígenes, de cómo obtuvo la fortuna que amasa, y cuando fue candidato presidencial del PLD y un bloque de partidos políticos, demostró esa sencillez, esa humildad, entonces pues Gonzalo Castillo, estoy seguro que se sentía doblemente afectado porque no podía compartir con sus amigos, con sus familiares en esta prisión domiciliaria, ellos debían visitarlo, pero en el caso del padre, parece que su padre es una persona ya de avanzada edad, pues quiero desearle a Gonzalo Castillo y sus familiares, pues que tengan unas felices fiestas de Navidad, y que la pasen bien, que tengan celebración por dos, la celebración de su escarcelación, y la celebración de la celebración de estas fiestas de Navidad. Miren, ya los tiroteos en universidades, escapa los Estados Unidos, se han ido a otros lugares del mundo, hoy en un lugar muy lejano de Europa, que fue parte de la órbita socialista, de los países socialistas, hasta la década de los 80, me refiero a Praga, pues ocurrió un tiroteo, dos individuos, pues fueron a la universidad más antigua del continente europeo, que es la Universidad de Carolina, y le emprendieron a tiros contra un grupo de estudiantes, en el acto murieron 19 estudiantes, 19, y no murieron mucho más en el acto, porque eran las primeras horas de la mañana, las primeras horas, si hay 37 de la mañana, donde los estudiantes, pues estaban llegando a su centro de formación profesional. Esto, pues, es una muestra de que el mundo, el primer mundo, está cada vez más insensible, y que los vicios, tal parece, el odio racial, pues está azotando a ese primer mundo. Ya escapa a que solo ocurra en Estados Unidos este tipo de tiroteo que ocurre en centros educativos, pero universitarios, en universidades, es el lugar donde se aglomura mucha gente. Ya se mudó a Europa. A Europa, Praga es un lugar muy, 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 uno de los países más, de los más pequeños de Europa. Era parte de la órbita socialista, de los países socialistas que tenían a la cabeza la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, la URSS, la Rusia. Entonces, son lugares caracterizados por bajas temperaturas en esta época del año, por cierta tranquilidad. Entonces, sorprende este tipo de acontecimientos, porque son lugares de paz, de tranquilidad. Sorprende, todo ya parece ser, vamos a esperar las investigaciones, las indagaciones de las autoridades llamadas a ofrecer las informaciones sobre lo ocurrido, para ver cuál fue el móvil de este acontecimiento. Sí, se está extrapolando el conflicto bélico entre Palestina e Israel, y se está llevando a esta parte del mundo. Miren, en estos días hemos estado haciendo algunas entrevistas con personas que siempre son noticia. En el día de ayer ustedes pudieron disfrutar una interesantísima entrevista con un prestigioso economista de la República Dominicana. Luego, al inicio de la semana, pues, hablamos con un experto en seguridad social. Hoy, pues, no vamos a tener un invitado así. Lo que vamos a elegir, a seleccionar, algunos de esos temas que han sido impactantes en este año, que casi concluye el año 2023, un año preelectoral, caracterizado ya por la efervescencia política que caracteriza al dominicano, a nosotros, los dominicanos, pues, el presidente Luis Abinader, que aspira a la reelección, se definió. Ya todo el mundo lo sabía que iba a aspirar a la reelección, pero él quiso mantener hasta el último momento el misterio de si aspiraría o no a la reelección. Por aquí lo sabemos. Muy pocos presidentes en la República Dominicana, si están habilitados para aspirar a una reelección, lo han rechazado. Muy poco. Y puedo citar, puedo citar por lo menos dos. El señor, el hacendado Silvestre Antonio Guzmán Fernández, en el año 1978, que ganó la presidencia de la República, en el partido opositor, el PRD, le ganó al presidente Balaguer, en su cuarta reelección, pretendía Balaguer. Y don Antonio Guzmán Fernández tenía el favor de la Constitución de la República, que permitía las aspiraciones presidenciales mientras tuviera la persona que quisiera aspirar. Pero los estatutos del partido al cual perteneció toda su vida don Antonio Guzmán Fernández, que fue el PRD, prohibían la reelección. Y don Antonio, pues, tranquilo, en Santa Paz, aceptó lo postulado, las reglas de su partido. Y a pesar de haberse constituido un movimiento que le llamaban movimiento amigo del presidente Antonio Guzmán Fernández, el mapa, pues don Antonio Guzmán Fernández no se dejó seducir por esta promoción de seguir, que siempre se le hace a los presidentes de turno. Bueno, bueno, entonces, luego concluyó don Antonio Guzmán Fernández su mandato, lo sustituye nada más y nada menos que el doctor Salvador Jorge Blanco. El doctor Salvador Jorge Blanco tampoco hizo intentos por repostularse, por reelegirse. Y ahí quedó. Ahí quedó esos dos presidentes del PRD. En la década de los 70, los 80, notaron por la reelección presidencial. Y justamente la reelección presidencial es la que provoca la reforma constitucional del año 1994, producto de una crisis electoral para impedir la reelección presidencial. Y así, pues, se convocan elecciones para dos años después, 1996, ya sin reelección presidencial, sin permitirle al presidente Balayer, que fue el presidente de turno en ese entonces, presentarse como candidato a la presidencia de la República. Bueno, pues gana la presidencia de la República el doctor Leónel Fernández Rey en 1996. Y por el producto de la alianza, un pacto entre el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, ese triunfo de Leónel Fernández, que lo convirtió en el presidente más joven de la República Dominicana, para ese entonces y todavía ha sido el presidente más joven, pues provocó que se creara un círculo alrededor de él para promoverlo, incluyendo el instinto amable Aristide Castro, que era presidente del Senado, para que se modificara la constitución del año 94 y se permitiera la repostulación. Pero el presidente Fernández, un hombre demócrata, carta cabal, dijo que no, que él no iba a aceptar que se modificara esa constitución para repostularlo a él. Entonces ahí concluyó, ahí concluyó en el 2000, concluyó la gestión de Leónel Fernández y Polito Mejía, pues gana las elecciones en el 2000 con una constitución que prohibía la reelección. Se agenció un proceso de reformas constitucional y cambió la constitución y se repostuló. Adivinen qué? Fracasó, perdió. Aquí estamos con Joaquín Alberto Ramírez, que como cada semana está con nosotros, el día de ayer se tomó un chance porque tenía unas celebraciones navideñas muy importantes. Joaquín, bienvenido de nuevo. Así es, así es. Saludando a toda la teleaudiencia de Conversación Franca. Bueno, estamos en tiempos de fines de año, entonces había un compartir de la Dirección Nacional del PLD, su Comité Nacional de Campaña, con los enlaces, que somos nosotros, somos ese cuerpo de enlaces, y recibiendo las últimas intrusiones de fin de año. ¿Y la logística? No, 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 todavía, todavía. Es en febrero. La logística navideña, Joaquín, la logística navideña, el ponche, el vinito. El equivé, me excusan que la propaganda. Bueno, pero algo, bueno. Sí, sí, sí. No, pero no hubo nada de eso. Fueron intrusiones ya sobre la gestión electoral. El PLD siempre ha estado a la vanguardia con la tecnología de punta. Entonces tenemos una aplicación que nos permite ir viendo una especie de cuarto de guerra, como le llaman los militares, el war room, que antes los partidos políticos lo usaban el último día. Sí. El último día los candidatos, para los que no sepan, tienen información en tiempo real de cómo van las mesas, los colegios electorales, sobre la base de un conocimiento que tiene el militante. Llegó Ramón, fuerza del pueblo, pan, llegó Joaquín, a las PLD, entonces van marcando, ellos van viendo a nivel del país con varios colores, cómo va el asunto. Con la flotica, con los teléfonitos, que lo más sirven para eso. Pero ahora hay una aplicación que eso es lo que nos están enseñando. Una app. Más sencilla. Sí, que entonces vamos trabajando con esto desde ahora. Trabajando con esto. Porque todos los padrones de los partidos políticos, tenemos millones de militantes, pero cuando hay una consulta, se reduce, se reduce. 400 mil, 500 mil, 600 mil, por ahí. No, pero tú sabes que hay momentos en que realmente a veces la gente, la gente acude a los procesos electorales sobre la base de salir, por ejemplo, de un gobierno, de darle el no a un gobierno que ocurrió. Nosotros, bueno, tú y yo conocemos muchos casos de esto. El primero de ellos fue en el año 78, cuando la población se empoderó. Tú eras un niño, jovencito. La población se empoderó, quería salir de Balaguer en el 78 y votó de manera masiva, a pesar de la represión que ha visto a favor de Juan Antonio Guzmán Fernández. Mi familia era perredeísta y yo estaba contento, hijo de perredeísta. Fui al malecón a celebrar el cambio. Yo he visto solo dos momentos en la historia política dominicana similares. Ese en el 78 y luego en el 2004. En el 2004, cuando la gente se volcó a votar en contra de Hipólito. Pero de manera masiva, la gente del gobierno de Hipólito. Ni siquiera las elecciones del 96, el 90, el 86. No, esas dos elecciones del siglo pasado y de este siglo es que uno puede establecer ese paralelo. Entonces, por eso, los partidos políticos tienen ya ahora en estos tiempos de auxiliarse, como tú muy bien lo dices, lo hace el PLD y lo hace otra entidad de política de la tecnología para ver cómo marcha el proceso. Si ya, si los que están comprometidos, los que están en el padrón han podido votar. ¿Quiénes faltan? Por si hay que buscarlo, por si hay que llamarlo y se producen las llamadas. Se producen las llamadas. La llamada de buscar a fulanito que vive en un sitio muy apartado, que se le zafó una pierna ayer, que no puede, no, ese voto no se puede perder, hay que buscarlo. De hecho, las primeras encuestas fueron CDMER en las elecciones de Jorge Blanco o sea, el país no tenía la tradición de utilizar encuestas. No, no. Y se fue aplicando con esto. Con Peña, fíjate que las encuestas lo daban unos punticos y Baraguer inteligentemente entonces comenzó a poner el himno al mediodía de hablar de que había un pacto de la superpotencia Canadá, Estados Unidos y Francia y todavía repiten eso para la fusión de la isla y todo ese tipo de asuntos que todavía de aquel tiempo para acá ha quedado con una leyenda urbana. Fíjate que nadie derogó el que no se colocara el himno nacional al mediodía en todas las estaciones de radio y televisión. Nadie lo derogó. Eso por sí solo se fue cayendo. ¿Por qué? Por sí solo porque ningún gobierno emitió un decreto, ¿no? Que no sé. Se queda sin efecto. No, no. Tú no has escuchado ese decreto, ¿verdad? No, hay que buscarlo. No, no. Eso se cayó en desuso. Sí, cayó en desuso poco a poco los dueños, los programadores de estaciones de radio y de televisión se fueron haciendo como decimos en el argot popular los dominicanos los chivolocos no los ponían algunos. Si le llamaban la atención volvían y le ponían pero como nadie le llamó la atención dejaron eso así. De hecho, el mismo PLD cayó en eso porque sacamos un video de Iván Trilla el famoso mentalista brasileño cuando Peña Gómez le sacó un lipoma con una tijerita esa de recortarse los pelos de la nariz a su escorta a Pierret, ¿no? Sí, a Polonio Pierret. Polonio Pierret que fue incluso candidato presidencial en el PRD. Sí. Y entonces nosotros lo pusimos como todo un acto de vudú. O sea que Peña, el liderazgo de Peña tuvo el embate de una actitud de enfrentamiento por sus orígenes. Cuando sabemos que era el padre haitiano entonces la jaraburga había dicho que tenía el ata en la mano de Odi tié. El hombre que andaba con los papeles en la mano. Los papeles en la mano. Andaba con un bulto ahí lleno de papeles, ¿verdad? Que andaba con un bulto. Pero nació aquí, nació aquí en la loma del flaco. La loma del flaco de hecho el mismo Juan Bos en la Constitución estrujillista tenía un impedimento Ramón de una I. Ya. Lo resolvió una U. Para que ustedes vean lo importante que es una letra a través de la Constitución. Ok. Las Constitución decían que para ser presidente de la República había que ser dominicano de nacimiento y origen. Padre, madre dominicana y usted haber nacido aquí. Pero el Consejo de Estado frente a la avalancha popular que tenía Juan Bosch ella no podía imponer un impedimento y estableció entonces que para ser presidente tenía que ser dominicano de nacimiento hubo origen. y entonces ahí se salvó Juan Bosch. Pero que es lo mismo que afectara a Joaquín Balaguer porque Joaquín Balaguer sabemos los orígenes de Balaguer también. Pero que en ese caso recuerda que Feliberto que era presidente del Consejo de Estado a veces me escapa el nombre señores pero yo sé que ya va el nombre de Feliberto tenía choque con Joaquín Balaguer porque Balaguer intentó dar un Bonelli Rafael Bonelli Rafael Feliberto Bonelli tenía choque fuerte con Balaguer no sé por qué razón porque tenían tres condiciones similares quizá por eso eran santiagueros eran abogados y habían surgido el partido republicano de de Estrella Ureña pero parece que había unos choques despacio y Balaguer tuvo que coger una garrocha Ramón y cruzarse de la avenida 25 de la máxima 25 a la anunciatura y aún saltó saltó la verja y ahí tuvo que esperar hasta el mes de marzo creo que el salvoconducto se lo dio en marzo por suerte era muy joven y podía hacer eso si estaba un poquito más avanzado de edad no podía hacer eso si pero lo había hecho desde enero y en marzo fue que le dieron el salvoconducto por Puerto Rico y ahí salió eso es lo importante de tener buenos vecinos salvo los buenos vecinos esa anunciatura estratégica para ver aquí claro claro cualquier presidente le gustaría vivir ahí al lado de la anunciatura cualquier presidente claro está que tuviera situación cuestionable mira yo sé que los anuncios potólicos pueden poner una puertecita ahí con un candado o cualquier cosa pero aquí pero vamos a la realidad vamos ya a los temas sugeridos por ti la aprobación del contrato de Aerodon un contrato que se aprobó a pesar del rechazo que tenía de la clase política dominicana y de una gran parte de la población ¿por qué? porque es un contrato que a todas luces indica que lo que quiere el beneficio en más de un 50% ya de esta gestión gubernamental cuando va a cobrar el presidente Luis Abinader a mediados del próximo año alrededor de 775 millones de dólares sí 310 de una vez y 410 de seis meses bueno ahora de una vez 300 y 400 y pico pero esos 400 y pico si excede después del mes de mayo tal parece según establece el mismo contrato que no serán tan rápidamente desembolsados porque es un contrato que deja muchos vacíos muchos vacíos jurídicos además de eso compromete como ha dicho el presidente Leónel Fernández nueve gestiones gubernamentales que las nueve gestiones gubernamentales puede ser que uno de esos presidentes se realiza pero son gestiones son gestiones gubernamentales entonces usted no puede comprometer los ingresos a futuro de nueve gobiernos entonces eso le está haciendo ese contrato es un contrato que va a ser de seguro va a ser recurrido judicialmente ante los tribunales puede ser recurrido ante el tribunal constitucional de la república dominicana y quizás ya en foros internacionales en escenarios jurídicos internacionales porque tiene reitero muchos vacíos muchos por donde atacar y puede ser oigan que lo digo hoy Joaquín escríbalo por ahí puede ser un instrumento para judicializar parte de los actuales funcionarios de esta gestión gubernamental si el pueblo le dice en mayo que no van más mira como dice la gente ahora que yo veo sentido a todo porque ahora se ve claro por qué se compuso el tribunal constitucional como está incluso uno de los jueces actuales Alejandro Vargas había dicho que él va a enfrentar alentó alentó esta semana sí 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 hizo ilusión protestó y desafió a Estados Unidos porque Estados Unidos tiene una forma particular ¿verdad? de quitar la visa y creo que tengo la mía todavía por suerte que Herodon la empresa matriz de Herodon no es estadounidense es francesa es francesa por suerte es francesa pero parece que hay una serie de situaciones que los actuales jueces sienten que los que llegan no vienen por el buen derecho y parece ser que esto como tú planteas y pronoticas podía caer con una acción de incondicionalidad directa allá y si tiene nueve votos pues con los nueve votos que se plantea la constitución pasa y eso queda ahí porque precisamente este contrato luce ser campaña electoral tener el fondo a mano como siempre a la gente a última hora le asfaltan las calles y hacen dos tres programas y regalan dos tres tanquecitos de gas pequeño y quién sabe qué logística habrá por ahí para el final porque también hemos maltratado tanto la democracia primero que el primer poder del estado sigue siendo gomígrafo y no voy a exculparnos a nosotros porque a veces hemos tenido gente que han dicho mi congreso se la ha ido el subconsciente cuando usted debe ser el primer poder del estado porque la expresión más amplia de la representación del pueblo los senadores y los diputados que en la discusión de los programas gobiernos plantean esa independencia del poder legislativo pero la práctica el comportamiento es que lo que la gente huele y siente es que el primer poder es el ejecutivo que no debe ser el nombre lo dice ejecutar lo que decide lo que elegir el primer poder del estado que es donde están los senadores y diputados este dinero como se está calculando estos 700 millones serán usados para estos fines y con una serie de artículos de estipulaciones que realmente manda madre como que dice y llama mucho la atención antes de la pausa que este dinero el gobierno del PRM se haya empeñado en colocarlo en el presupuesto y ley de gasto público para el próximo año 2024 y habían transcurrido muchos años en que el presupuesto no se aprobaba ya prácticamente a los finales del mes de diciembre siempre se ha aprobado en noviembre el inicio de diciembre en una ocasión se aprobó hasta en octubre porque no había polémica en esta ocasión fíjense que el presupuesto se aprueba justamente en la pasada semana y que se aprueba al final de la pasada semana y que se aprueba el presupuesto en esa pausa te digo lo siguiente ese es de los intangibles que dejó la administración del PLD la constitución del 2010 presidente de la reunión Fernández donde se establecía que si el presupuesto se depositaba en las cámaras después del primero de octubre entonces ya no era con la mayoría cualificada como los presidentes no quieren que le desfiguren su presupuesto pues ellos lo entregan a tiempo de manera que las cámaras puedan examinar las partidas estudiarlo 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 con tiempo vamos a la pausa y regresamos en breve con más de conversación franca Mundo te dejo aquí Alberto y otro de los contratos que no han sido aprobados pero sí han sido objeto de amplio cuestionamiento y que el director de la oficina presidencial para la tecnología y la información la OTI se va a cambiar la letra a una G a una G ahora a la Oficina Gubernamental o Oficina Gubernamental de la Tecnología y la Comunicación la Información y la Comunicación la OTI antes era oficina presidencial así es bueno que lo dirige una persona que estuvo muy envuelto en las protestas famosas de la Marcha Verde y que pasó su factura su factura yo quiero un puentecito del gobierno entonces a él le pasa como decía el presidente Hipólito Mejía cuando decidió optar por la reelección parece que a Pujar Bartolomé Pujar le está gustando el carguito Hipólito recuerda que Hipólito dijo 79 veces que no iba a esperar a la reelección no me hable de eso no me hable de eso muchacho no me hable de eso y después un día apareció en la ocasión número 80 le dije un presidente y usted va a pedir a la reelección bueno como que me está gustando el carguito como que me está gustando el carguito parece que a Bartolomé le ha estado gustando el gobierno no solo el carguito sino el gobierno porque no solo trató de agenciarse un contrato ilegal sino que también estableció si ese está en vigencia contratar de manera casi grado a grado a una empresa para que le elaboraran contenidos contenidos para las redes sociales nada más el manejo de crisis sí el manejo de crisis pero solo 6 milloncitos de pesos caramba pues si me buscan un grupo de muchachos y nos ponemos tendencia todos los días todo lo que él diga hola bueno sí hasta yo tú estás incluido ahí tú estás incluido inmediatamente estás incluido ahí y tú creas ahí un millón de cuentas sí pero agregale dos de Twitter de Instagram dos adornitos más a Bartolomé Pujals primer adorno es que este hombre procede de Alianza País sí cuál es que era candidato al alcalde con una muy buena propuesta pero di que de Alianza País Guillermo Moreno sí 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 que él es que ha establecido el vínculo para que Guillermo Moreno venga al PRM sea parte del PRM él fue que estableció eso ay ese dato yo no lo tenía sí él fue que estableció eso que hay que intercambiar información sí él fue él fue que estableció eso bueno pues entonces él estableció ahí el puente y tú has oído el discurso pulcro eso es lo que en cierta medida afectó la marca PLD donde un dirigente que ahora es la fuerza del pueblo dividió el país entre corrupto y PLDista y entonces la gente le exige a cada quien según su prédica fíjate que cuando una persona que es cristiana evangélica cometa algún deslil la gente se lo saca oh pero es una secreta dice que evangélico porque exige mucho pide arrepentimiento pide un cambio de conducta etcétera entonces lamentablemente para ellos ya la palabra no se la lleva el viento todo lo que decimos queda registrado en las redes y lo que dijo Ramón García un 20 de diciembre del 2023 se lo demostra en el 2027 si se contradice yo he hecho un esfuerzo sobrehumano como dice la gente para tratar de mantener coherencia pero a Bartolomé se le tomaron apunte y el segundo adornito es que hay un contrato de ahí mismo de 100 millones para André Fernando del Pino Álvarez ah si el hijo de María Ciela Álvarez María Ciela Álvarez entonces esa también comienza a herirse en la cazuela de muchos que tenían una posición principista y entonces tú te ves con publicidad gubernamental con este contrato de 100 millones y creo que también otra hija tiene funciones públicas de 106 mil pesos algo así al mes bueno pero no son funciones no son contratos esa ella tiene derecho esa mujer ya tiene derecho pero como que demasiadas cosas juntas hay una sola casa Ramón los 100 son lo que ellos además su madre tiene un contrato millonario de publicidad por eso por eso bueno que es profesional pero bueno pero ya un hijo con otro contrato esos 13 millones yo me conformo con uno nada más que más que más ni 500 nada más para acá ya listo por eso lo conformamos entonces esto le tumba el discurso ha sido de estos golpes de Villar le llaman carambola que tú le das una y la otra ficha da la otra porque se han ido dos en este evento la predica de Bartolomé y la predica de la diva de 1982 mis mundos Milagro Germán no Milagro Germán no no ella ay sí María Celaro 82 bueno ella conserva su belleza una mujer muy elegante y muy culta muy culta tiene un buen dominio del verbo de la escena muy bueno muy bueno pero mira justo esto coincide con un comunicado que publicó el partido gobernante en el día de ayer que está muy sensible muy sensible muy irritable no quiere que a nadie lo toque ni con el pétalo de una rosa quejándose de que la oposición como que quiere hacerle la vida imposible no quiere que le critiquen esos hechos no quiere no quiere que era la oposición silenciada que la oposición como ha dicho en múltiples ocasiones el presidente Luis Abinader se sume a sus proyectos y que abandone sus proyectos diferentes a los del gobierno de turno eso quiere el presidente Luis Abinader pero absolutamente nadie puede lograr eso nadie puede lograr eso él quiere silenciar la oposición a como dé lugar entonces en medio de situaciones irregulares cuestionadas usted no puede exigirle a la oposición lo que usted nos da bueno yo siempre he dicho públicamente y lo reitero acá mi creencia en las tres encuestas que he visto dos y si la damos como si fueran de una sola el presidente ha bajado seis puntos de un tallazo y la oposición ha crecido en esa proporción trae y tanto mi candidato y doy pico el presidente Leonel Fernández lo que quiere decir que lo que se está observando demográficamente es una caída del gobierno por su mala gestión por sus sueños falsos y un aprovechamiento de esto por la oposición política que de hecho ya hay un acuerdo establecido en el cual si hay segunda vuelta uno puede apoyarse con el otro pero mira también parte de los mismos errores del presidente Luis Abinader y del PRM es la confrontación interna por la candidatura a la senaduría del distrito nacional el presidente empieza el presidente Luis Abinader cree que se la comió en esta semana cuando dijo que Faride es una figura nacional que el distrito le queda pequeño pero que el distrito le queda pequeño pero él olvidó que ya él anunció hace tres semanas su compañera de boleta o sea no puede entonces enviarle ese biberón a Faride para que Faride piense que él la puede elegir su compañera de boleta si ya ha dicho justamente en el Cibao que repite con la señora Peña así es entonces Faride está bastante incómoda con esto porque ya incluso en el día de ayer se hizo el lanzamiento prácticamente oficial prácticamente oficial de la candidatura a la senaduría por el distrito nacional del ministro de turismo David Collado con un artista muy popular y se hizo una actividad no se ha dicho que ya es el candidato oficial pero se da por descontado de que pueda ser él el candidato a la senaduría del distrito ¿por qué? porque Faride Raful ya perdió los encantos porque es una persona que usted puede tener divergencia con ella y yo la tengo pero tiene que admitir que ella le dice al pan pan y al vino vino entonces parece ser que le dijo varias verdades al presidente Abinader la última vez que estuvo en Palacio y el presidente Abinader que es un hombre altamente sensible altamente sensible no le gustó que le dijeran esas verdades y ella entró en desgracia por el presidente y siempre en los partidos cuando están en el gobierno quien tiene la presidencia de la república como ha dicho en otras ocasiones el presidente Leonardo Fernández el presidente asume el liderazgo del partido al cual pertenece lo fue el presidente Leonardo Fernández en su momento lo fue Danilo Medina en su momento fíjense que Luis Abinader no es el presidente del PRM pero decidió quien es el presidente del PRM decidió quien es una persona que tiene vínculos familiares con él el señor José Ignacio Paliza que es también muy cercano a la familia de la vicepresidenta que fue la que buscó a la señora acompañante de boleta de Luis Abinader para las elecciones del 2020 y el que le dijo te conviene esa mujer porque esta mujer no se hace sombra esa mujer es empresaria esa mujer no es política pero Faride es muy contestataria Faride va a querer hacer un proyecto político y va a tener que darle funciones funciones reales no como él manda a la señora vicepresidenta doña Raquel Peña a pagar fuego nada más fíjate que es la jefa de gabinete de varios sectores que siempre han sido conflictivos primero el de salud después hasta el sector eléctrico entonces eso hay que ver la situación como tú muy bien dices tal parece que se le está yendo de la mano a Abinader y todo indica la división del PRM en el Distrito Nacional porque esa reunión que tú alude del Ministro Collado se dice que no había nadie de Carolina ni un solo no 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 porque son los chocantes de cara al 28 ya estamos viendo que hay agua y aceite entonces distinto en el caso por ejemplo de la misma alianza RKTRD que aún son partidos distintos pero hacen actividades en conjunto hay un calendario conjunto de actividades en el cual participan tanto la candidatura senatorial de esta alianza o la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional sin embargo el partido oficialista unos se reúnen por un lado otros se reúnen por el otro y hay otra persona que gravita porque Faride como he dicho independientemente de lo que fuera tiene un segmento importante de la población pero es que el PRM ha concentrado su esfuerzo ya no en las elecciones del 2024 porque ya lo consideran seguro la pugna del PRM es el de cara al 2028 pero olviden de que para un partido tener éxito a futuro tiene que tener éxito en lo inmediato lo inmediato es 2024 lo inmediato es las elecciones municipales de febrero que tal parece los números no le cuadran al PRM es un país que nadie puede pronosticar ni siquiera a dos años mucho menos de que 2028 esa es la experiencia cambia mucho la dinámica política nacional y por ejemplo el mismo Abinader en mayo del año 19 andaba por un 34 un 33% y no se pronosticó ese choque que se dio en octubre de ese año en el mismo PLD ese choque de trenes y entonces se le facilitaron las vías porque no es que la gente se cansó de la gestión de PLD una división y ahora ellos están experimentando al menos en el Distrito Nacional la misma situación la principal plaza política del país porque es la que incide en las demás provincias como decíamos alguien tiene que vive en Valverde en Dajabón en Pedernales tiene alguien aquí en la capital dominicana alguien influyente familiarmente hablando que puede decidir el voto los capitaleños decimos que aquí es como que se contase los kilómetros bueno Joaquín está aquí estamos de regreso con más el sol del cono sur que es Argentina que recién hace dos semanas 10 días asumió un presidente un presidente que parece ser y yo lo dije tú recuerdas parece ser que el pueblo argentino se equivocó y tal parece que será efímera su gestión porque ya a 10 días nada más se están desarrollando protestas importantes la semana pasada él fue a un lugar público y fue abuchado y le lanzaron incluso hasta una botella una botella le lanzaron que por poco el tirador encesta en la cabeza del presidente una botella de cristal una botella no peor para el cirujano suerte que le motivan pero después peor para el cirujano porque en lo que se raspa la cabeza puede perder más sangre porque una botella de cristal entonces realmente parece ser que esa poderosa economía de la década de los 80 de los 70 argentina estuvo dentro de la décima economía de la primera 6 en 1910 1905 en aquel tiempo argentina tiene condiciones poco superadas por otros países turismo de hablar porque tiene varios climas diferentes microclimas uno de los principales productores de trigo del mundo del mundo de cereales uvas las pampas patagonias tiene todo tiene todo argentina entonces sin embargo miren donde ha caído argentina con una de las inflaciones más altas de américa latina y el caribe la más alta se elige un presidente con una inflación de un 140% si yo he dicho que los argentinos tienen que aprender de nosotros en términos de que ellos ponen la maquinita de peso como decía un político dominicano Didier Didier su promesa es poner un cajero a cada persona un cajero personal a cada quien pero hemos dicho en programas anteriores que la economía que la masa monetaria va en función del crecimiento del producto interno bruto si el producto interno bruto de un país creció en 4.5 usted puede poner 4.5 a circular dinero usted lo hace de varias maneras usted sube los intereses de política monetaria por un lado usted sube el encaje legal hay varios mecanismos que tienen los estados para retener dinero para que la gente no se sienta animado a gastar mi ley ha planteado una dolarización de la economía ha dado los primeros pasos pero él ha hecho el efecto shock que es lo que recomiendan mucho de que te dicen Ramón no le corte un dedo después la muñeca después el antebrazo después el brazo no llévalo el brazo entero y eso ha tenido un efecto porque tampoco midió en qué condiciones él llega a ser presidente o sea no es lo mismo un presidente haber ganado una primera vuelta con un 55 un 52 un 60% que usted queda en segundo en una primera vuelta electoral y con el apoyo del tercero pasar de hecho si tú escuchas el pueblo refirió al ministro de economía del peronismo a masa en primer lugar y bueno lógicamente ya los terceros partidos con estas condiciones con esta cuota de simpatía porque el partido de Macri con Burry a la cabeza andaba por el 21 el 22% eso nadie puede negar hacia dónde inclina la balanza un partido con 21 un 22% inclinó la balanza a mi ley pero él no goza del respaldo social para estas medidas de efecto shock que yo diría que ya la izquierda eso lo había dicho varios sociólogos no se diferencia en función de la simpatía hacia Carlos Marx o a los modelos capitalistas Keynes etcétera sino en función de la función del Estado si el Estado regula o no regula entonces si usted quiere que el Estado tenga una participación sí y el peronismo planteaba esto lo que está planteando en el caso este de mi ley esa famosa libertario es el libre flujo de la ley de la oferta y la demanda de la economía de hecho algún asunto hasta esclavizante porque plantear permitir ahora que después de la muerte de los héroes de Chicago en 1986 jornada laboral de 12 horas estamos hablando como una vuelta hacia atrás una involución y todo esto ha generado una población como la Argentina a cierto nivel hay un capital intelectual importante ya este rechazo tal como vos lo dijo hace mucho tiempo en el décado 80 que hay una cadenita señores la crisis económica genera crisis sociales y la crisis social genera crisis política la situación que ya había heredado mi ley se ha grabado con esta crisis social que ya si están pidiendo la cabeza de mi ley se convierte en la crisis política para Argentina con apenas 10 días de asumir pero eso no remonta a nosotros a la época de Antonio de la Rúa que fue el que llevó cierta estabilidad fue el último de los presidentes efímeros que tuvo Argentina el último que dio paso a los Kirchner a la dictadura de los Kirchner que duró un buen tiempo los Kirchner Raúl Kirchner me parece que se llamaba el esposo de la señora Fernández no es Raúl no es Raúl pero es Kirchner el señor Kirchner el señor Kirchner Raúl y Alfonsín ah bueno el señor Kirchner Ernesto Kirchner Raúl Kirchner Ernesto Kirchner realmente fue el que llevó estabilidad y estabilizó Argentina le dio si se quiere cierta cierta fortaleza a la moneda argentina le dio y Argentina comenzó a competir con la venta de sus cereales con sus minerales y se veía como una nación estable fíjate que el señor muere y todo queda tranquilo la señora la esposa de la viuda asumió dirigió a Argentina durante un buen tiempo incluso todavía en el gobierno pasado era vicepresidenta Cristina Cristina Fernández vicepresidenta actual de Alberto hasta ahora hace 10 días era vicepresidenta entonces es posible que esta inestabilidad que se ve venir en Argentina pueda resucitar a los Kirchner de abajo y yo lo he dicho y lo reitero otra vez el gobierno de Milley va a ser muy efímero muy efímero porque como tú muy bien acabas de expresar la crisis económica se va a reflejar en lo social y lo social se refleja en lo político dando los créditos con vos esas son ideas de vos eso es así eso es así indudablemente es así y el Milley que es un engendro político si se quiere muy como muy difícil de entender es porque prácticamente iba a disolver al Estado lo que pasa es que hay una corriente mundial del nacionalpopulismo está el caso de Trump que a pesar de lo pesares tiene gran simpatía en Estados Unidos lo tiene Boris Johnson en el caso estuvo el presidente y el primer ministro del Reino Unido y ahí ha habido dos o tres personajes en Hungría y ahora este es el personaje latinoamericano del nacionalpopulismo esa corriente ha estado ganando adepto en Argentina se coló se coló en una circunstancia extraña porque Argentina tiene un sistema para impedir la segunda vuelta porque es un 45 no un 50 y es que hay una distancia de 20 puntos el que pasó por 20 puntos ya no cae técnico y ninguna de esas circunstancias se dieron no lo se dieron pero él realmente es real y efectivamente él puede ya irse tranquilo porque esta es la historia como presidente argentino ya le va a quedar ex presidente ex presidente bueno Joaquín pues gracias por haber estado con nosotros espero pues en la próxima semana que estemos aquí para despedir este año 2023 hasta una próxima entrega